Hoy pastas, vamos a amasar unos papadeles increíbles, porque recibimos visita. Unas ricas salsas, se las vamos a enseñar para que las tengan listas para cualquier momento. Vertimos la harina y el semolín sobre la mesa. Marcamos una corona. En el centro vertimos los huevos, el aceite y el azafrán. Con azúcar en tenedor, mezclamos los ingredientes internos, batiendo ligeramente. Los integramos y comenzamos a amasar hasta obtener una masa consistente y elástica. Es un placer hacer masa en casa. El rodillo para pasta KitchenAid es ideal para elaborar pasta fresca en casa. Con la masa separada en bollos, estiramos varias veces. Y de paso, cortamos unos fideos bien finitos para algún bebé de la casa que ande por aquí. Los papadeles son bien anchos, así que los vamos a cortar con cortapastas. En agua hirviendo con un poco de sal. Y sin aceite, porque si no, va a desvirtuar a la salsa. La salsa tiene que impregnarse a esos papadeles. Sartén caliente con ajo y aceite. Cortamos en tiras la zanahoria, el zucchini, la berenjena. Agregamos sal y un cucharón del agua de la pasta para aportar humedad. La terminamos con unas aceitunas negras descarozadas y unos tomates confitados. ¡Una delicia! Ahora nos toca la otra salsa. Vamos a usar crema. Vamos a ponerle queso rallado parmesano. Un poquito de sal. Un poquito de albahaca. Y el toque final, un poquito de nueces. Y ahora vamos a platar. Un buen vino, invitados especiales, los papadeles, nuestras salsas y un rico queso rallado. Eso es disfrutar de la vida. ¡Gracias! 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 Gracias.